Te alabaré Señor eternamente, te alabaré Señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste, te alabaré Señor eternamente. Alámen al Señor quienes lo aman, ten gracias a su nombre, porque su vida dura un solo instante y su voluntad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el jubiló. Te alabaré Señor eternamente, escúchame Señor y compadécete. Señor ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré Señor eternamente.